Chavito, Chavito, ¿juegamos a indios y vaqueros o juegamos a la pelota? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡Sí, sí, sí! Yo cojo así, entonces, entonces, así, y chuto fuerte, y gol, y entonces, y entonces cojo la pelota así, y marco, y hago la revuelta, como Hugo Sánchez. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A la pelota sí! ¡Órale, Chavito! ¡No tenemos pelota! ¡Miren qué pelota me compró mi mamá, y no van a jugar ni tantito! ¡Ah, sí, no nos dejas la pelota antes, yo la cojo así, y todo y fuerte con ella te la exploto en la cabezota! ¡Cállate, cállate, 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 que me desesperas! ¡Es que no me tienen paciencia! ¡Acusa! ¡Acusalo con tu mamá, Kiko! ¡Chusma, chusma! Pero acúsalo con tu mamá, chavo Yo no tengo mamá Pues acúsalo con tu papá, chavito Tampoco tengo papá, cabrona Pues acúsalo con alguien menso Acúsalo, acúsalo Acúsa, carajo, no sé que yo vivo en un barril, ¿eh? Esto ya de verdad que es denigrante Humillación infantil, ya estoy pidiendo yo la cuenta, carajo